Así que sois caza recompensas. ¿Y si yo le dijera que usted no me gusta? ¿Quién sabe qué podría pasar? Hola, revoltosa. Menudo pico de oro tienes tú. ¿Quieres salvar a tu mujer? Ahora cuenta con mi esencial. No me impresiona. Si llega a ser un perro, me habría mordido. Django desencadenado de Tarantino.